Hola nuevamente, hoy vamos a crear estos lindos accesorios. Para empezar cogemos una cinta, la medimos en la cabeza de la muñeca de acuerdo al tamaño que quieras. Cortamos. Puedes quemar los bordes de la cinta con un encendedor teniendo cuidado. Y con silicón empezamos a pegar flores sucesivamente. Para la Barbie hacemos lo mismo. Cogemos una cinta, pero más delgada, la medimos y pegamos flores pequeñas sucesivamente. ¡Gracias! 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 Para el siguiente accesorio lo que vamos a necesitar son estas argollas de botella. Si tienen pugas las puedes quitar con un cortador o tijeras. Empezamos pegando a un extremo de la argolla de plástico la cinta Y la envolvemos así hasta llegar al final Para sellar volvemos a pegar El pegamento puede ser goma para tela o silicona fría Después pegamos las flores sucesivamente y ya está Y así puedes hacer todas las coronas y tierras que quieras Gracias por ver este video, no olvides suscribirte a mi canal Hasta la próxima